¿Estás llamando nada? ¿No es nada, amigo? Bueno, a todos, señores, el reconocimiento de Canal 10, gratitud para todos ustedes, es un honor. Lo recibimos con humildad y con cariño, que damos a las órdenes y esperamos que tengan un buen partido en fanplay como tiene que ser entre caballeros. Muchas suertes. Tenemos el nombre de Peñaroli y del Deportivo Colina. Agradecerles primero a los jugadores, a los señores jueces, a la gente que nos apoya, por este delicado gesto, nos obsequiaron un trofeo. Pero como decía don Ariel, antes que nada es una práctica, somos amigos todos y vamos a demostrarle al pueblo de Rivera que no lo tiene en cuenta, que estos dos cuadros están representando a Rivera y que precisamos de todo el mundo que nos apoya, como nos apoya el Canal 10 y no nos apoyan otros más importantes. Así que, muchas gracias.